buenas en esta hora vamos a empezar a hacer el reno como les había prometido aquí tengo uno pequeño y terreno es en perlas número 5 como lo ven me queda apenas bueno aquí para trabajar entonces el que tengo en el vídeo de youtube ese vídeo ese reno está en perlas número 20 es el reno más grande se lleva 5 libras de acrílico redondo diamantado vamos a trabajar con acrílico número 10 este que tenemos aquí como le digo es uno de los más pequeñitos regularmente estos se usan estos pequeños se usan para para el trineo entonces bueno vamos a iniciar les dije que vamos a usar perlas número 10 para lo que es la parte de d de los cuernitos vamos a utilizar perla número 8 blanca y negras el resto si va a ser número 10 y vamos a utilizar nylon calibre 040 y tijeras que si vamos a iniciar metiendo 5 perlas el terreno es muy sencillo lo que hay que tener cuidado es en la formación de la parte de la cabecita que es la que se complica un poco un poco más para sobre todo para el tutorial pero del resto es sumamente sencillo de trabajar entonces allí ya nos damos las 5 perlas cortamos y damos la puntada de refuerzo recuerden que siempre con este nai lo debemos de darle 2 pues si lo quieren trabajar con un hilo más grueso también también se puede que hay personas que lo trabajan sin sin aguja y con con el nairo un poco más grueso ahora vamos a trabajar 6 hicimos una florecita de 5 ahora vamos a hacer 6 florecitas de 6 que si cogemos una perla de la de 5 y metemos 5 perlas para así armar 6 florecitas d6 d6 y 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 vamos a ir apretando para que el reno no nos vaya a quedar después flojitos listo se llevo 2 ahora hacemos 5 más de 6 igual que esta como vemos aquí ya hice teníamos una de seis y se las otras 6 o sea 7 7 florecitas de 6 y una de 5 vamos a finalizar aquí con una florecita de 5 que si cogemos 4 perlas 4 perlas y aquí hacemos la flor de 5 que nos quede bien justita ahora vamos a hacer de este lado ocho florecitas de 6 cogiendo una perla de cada flor de esta flor de 5 cogemos una y de la flor de 61 y así sucesivamente aquí cogemos estas dos y estas dos así hasta llegar aquí hacemos nos deben de salir ocho flores de 6 que sí como vamos a coger dos perlas vamos a meter 4 cogemos las dos y miren ahí nos queda la florecita de 6 perlas acrílicas las reforzamos apretamos fuerte y cogemos las otras dos que siguen que serían estas dos aquí como tenemos tres de la flor primera que hicimos más las dos que cogemos de la base serían tres metemos tres flor tres perlas para formar la flor de 6 así las reforzamos y así las vamos a llevar hasta aquí hasta el final hasta estas dos nos deben salir ocho florecitas de 6 y aquí ya hice las 7 florecitas 1 2 3 4 5 6 7 me falta la número 8 y cierro que se quime todas las últimas tres y reforzamos este mismo proceso que hicimos de este lado de las ocho lo vamos a hacer de este otro lado nos pasamos por esta perla igualmente cogemos las dos perlas una de las cinco una de las seis y empezamos a hacer la flor de 6 metiendo cuatro perlas aquí tenemos la florecita de seis ahora cogemos estas tres una dos y tres y metemos tres y hacemos florecitas de seis hasta llegar nuevamente a este punto aquí como ven ya estoy terminando la tercera fila primero se hizo la del centro hicimos la del lado que hicimos ocho florecitas de seis y aquí estoy terminando la última flor de este lado de seis que si tenemos tres cojo tres perlas le damos la vuelta para reforzarla y apretarla muy bien ahí tenemos las tres ahora en estas dos flores de seis vamos a coger una de cada una y vamos a hacer una flor de cinco que así como cogemos dos metemos tres perlas reforzamos cogemos la siguiente dos y hacemos flor de seis y hacemos flor de seis que si hacemos aquí una flor de seis una dos tres cuatro cinco y aquí finalizamos con una flor de cinco hacemos cinco florecitos de cinco aquí cogemos las tres metemos tres así nos viene quedando la flor de seis que si nos faltaría en una dos tres cuatro y aquí estoy terminando la cuarta fila si vemos empecé en uno de cinco de seis de seis de seis de seis de seis y terminó uno de cinco o sea que aquí tres cojo dos perlas dos perlas acrílicas estamos terminando lo que es la parte del pechito del reino el terreno que vamos a hacer es el reino normal porque más adelante le voy a enseñar unos renos enamorados este mismo proceso que hicimos aquí lo vamos a hacer de este otro lado que es en estas dos hacemos el de cinco hacemos los demás de seis y terminamos en estas dos con uno de cinco así podemos pasar la aguja por aquí y nos vamos a este otro lado aquí hacemos uno de cinco que si tenemos dos metemos tres no les quiero hacer el vídeo tan extenso por eso les voy cortando partes que ya ustedes saben realizar saben hacer entonces ya aquí cogemos estas tres metemos tres para hacer seis y así lo llevamos hasta acá que el último que hacemos aquí la última florecita es de cinco y aquí estoy terminando la quinta vuelta que es parecida a esta la primera que es diferente empieza en cinco termina en cinco las demás son de seis estas dos que continúan todas son de ocho y las laterales de aquí que empiezan en cinco y las del centro son de seis que así que finalizó con una de cinco que tengo tres perlas y meto dos ahora después de esto vamos a hacer las bases citas y vamos a ir haciendo el redondo del de seis ya les explico bien bueno como vemos aquí están ya todos terminados ahora en todo alrededor vamos a hacer florecitas de seis cogiendo una de cada de cada flor aquí se coge así de las que están abiertas se cogen dos 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 pero simultáneamente con esto vamos a ir trabajando las bases citas de las patas para que no se nos dificulte después de estar formado y terminar las patas sino que les dejamos ya las bases citas listas para después terminar las patas este que tengo aquí iniciado es uno de los renos enamorados que ellos van los dos juntos así dando ese piquito todavía no le he terminado las patas pero hoy les estoy adelantando algo entonces aquí hacemos una de seis metemos cuatro porque cogemos dos la reforzamos y aquí hacemos otra de seis y aquí hacemos otra de seis de cada flor y metemos tres para así ir armando nuestra florecita el de seis reforzamos cogemos la siguiente dos metemos tres esta base que estamos haciendo nos va a servir para nuestro reno normal que es como este y para los renitos enamorados que si va a tener doble función que es como este y que es como este y 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 uno de cinco y aquí tenemos dos de cinco las que están al lado de los dos de cinco estas dos dentro de estas vamos a coger estas dos que son donde vamos a hacer las patitas vamos a iniciar en este aquí cogemos 2 2 florecitas y metemos 4 porque las patitas también son de 6 las reforzamos cogemos los otros dos porque ya después el cuerpo formado se dificulta más organizar el tronquito de la patita si él metemos 3 para poder coger 6 cogemos una de estas que ya tenemos hecha florecita y las dos de base y 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 subimos aquí y hacemos la última y tenemos 4 1 2 3 4 metemos 2 y y y y y y y y ahí tenemos vemos la primera base para la patita vamos a darle una vuelta más vamos a reforzar esta sella aquí arriba y 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 ahora bajamos por aquí vamos a llegar nuevamente donde estábamos trabajando las de 6 vamos a continuar y ahí nos quedó una partida lista aquí vamos a coger estas dos y la de arriba serían 3 metemos 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 así vamos a trabajar 1 2 3 4 vamos a llegar hasta las 5 vamos a llegar hasta aquí hasta la esquina 1 2 3 4 y 5 aquí aquí ya llegué donde está la de 5 florecita de 5 y una florecita de 6 así que vamos a hacer la flor de 6 para después bajar a esta que vamos a hacer aquí la patita 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5 6 6 6 7 7 8 8 9 8 9 10 12 12 12 13 13 15 15 15 14 15 15 15 16 22 22 23 cogemos las últimas dos de la florecita de 6 una de arriba si vemos en esta cogemos 1 2 3 4 y metemos 2 para empezar a flor de 6 muy bien reforzamos la 6 de arriba esta no le habia dado la vuelta ahora si reforzamos la 6 de arriba que nos queden bien apretaditas y bajamos y bajamos cuando tenemos la hebra larga tiende siempre a enredarse un poco vamos a tener un poco de paciencia estos nailos así no nos pueden quedar ok ahora si continuamos haciendo flores de 6 vamos a hacer flores de 6 todo el red oeste hasta llegar aquí a esta de 5 aquí como vemos ya hice el primero de 6 en esta de 5 que nos queda en la punta ahora vamos a bajar por aquí vamos a bajar a este número 6 recuerda que aquí hicimos una patita aquí vamos a hacer la otra vamos a hacer hacia afuera me ubico en esta de aquí cogemos 2 perlas y metemos 4 si nos damos cuenta la del centro en la que va quedando de separación dentro de las de las paticas que si metemos 4 perlas y hacemos flor de 6 y hacemos flor de 6 cogemos las otras 2 cogemos las otras 2 metemos 3 metemos 3 y 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 aquí nos queda faltando la última que cogemos 4 que cogemos 4 y y metemos 2 y 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 aquí tenemos una de 5 una de 6 y aquí vamos a hacer la última de 6 o sea que tenemos 4 4 perlas metemos 2 vamos a bajar a esta que está en línea con con la patita y hacemos la siguiente base cita para la pata ya ustedes saben cómo cómo hacerla hemos hecho tres que sí vamos a hacer esto se cogen todos se meten cuatro y es ya aquí hice la última patita me voy hacia arriba y voy a reforzar toda esta orilla ahora sí el cuerpo de nuestro reno coja más firmeza y y y y y y Bien. Mire que ahí nos va quedando más tesecito. Bien. 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 Miren la diferencia de este lado y de este lado que todavía no se ha se ha reforzado. Bien. 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 nos va quedando ya reforzada tiene sus cuatro patas y así podemos hacer en perla número 8 porque perla número 10 nos quedan muy grandes podríamos trabajar en perla número 8 con las bases citas y así una jabonera perfectamente con la base de nuestro reno aquí me adelanté un poco vemos en la patica que está una flor de 5 siguiendo de 6 arriba vamos a hacer una de 5 la reforzamos cogemos las dos siguientes y hacemos una flor de 6 así como cogemos 3 metemos 3 perlas me estaba quedando un hilo enredado ya hice una de 5 una de 6 si vemos la de 5 queda en la misma línea de la otra de 5 de la patica llegamos la de 6 ahora aquí en todo el centro tenemos una de 5 aquí en estas dos de 6 vamos a hacer una de 5 tenemos 3 cogemos 2 la reforzamos la reforzamos y cogemos 2 nuevamente y cogemos 2 nuevamente hacemos una flor de 6 entonces miren llevamos una de 5 una de 6 una de 5 ahora hacemos una de 6 las 4 y las las continuamos aquí con una de 5 vemos que aquí hay una de 52 de 6 y aquí continuamos con una de 5 esta sería la parte de atrás de nuestros reyes tenemos tres cogemos dos y reforzamos ahora sí todo alrededor las que nos hacen falta son flores de 6 cociendo una de cada una una de cada flor o sea aquí tenemos tres metemos tres y así hasta llegar acá al final al otro lado